hola chicas bienvenidas en este vídeo vamos a hacer la puntada que le hice a los alcatraces aquí ya los estoy delineando aún me falta por hacerle aquí el pistilo y así es como los los estoy haciendo para ello necesitamos una base de red aquí ya la tengo con medio centímetro de separación o menos yo en esta la hice más abierta bien como les comentaba en esta en esta base la hice un poco más o medio centímetro de separación y aquí en mis alcatraces la hice en un poquito menos en medio centímetro por eso me quedaron muy cerraditos utilicé dos colores en la parte de abajo le puse un color hueso en metálico nacarado y en la parte de arriba le puse una amarillita un poquitito más encendido que el tono de base bueno vamos a iniciar con la puntada utilizando dos colores diferentes voy a salir aquí en la esquina y voy a levantar este cruce que tengo si tengo mi base aquí voy a levantar este y ahora justo aquí donde donde salí voy a meter mi aguja y voy a salir justo en el lugar en donde está saliendo mi hebra continuó y ahora voy a trabajar este cuadrito y levantó este cruce y voy a meter justo aquí y voy a salir en el mismo lugar donde está saliendo mi hebra avanza al que sigue y meto todo lo voy a trabajar así de manera sesgada ahí está está fácil también la la puntada un poquito tardada para hacer la base ahí está ya casi termina aquí solamente voy a hacer un pellizco a la tela para fijar un pellizco a la tela para fijar y terminar ahí está ahora voy a salir enseguida y justo aquí donde está esta hebra donde terminé de de hacer la puntada de encima voy a hacer la puntada de encima voy a levantar los taches que tengo de esta manera una arriba una abajo arriba abajo arriba y abajo ahí está y voy a continuar en el siguiente cuadro sería aquí este que nada más está en la mitad siguiendo el mismo paso la misma manera que en el paso anterior aquí y salgo justo donde donde está saliendo mi hebra entonces el que voy a trabajar es este levanto este cruce me regreso justo donde me salió mi hebra y voy a salir donde salió mi hebra y así voy a avanzar hasta terminar esta línea ya terminé esta siguiente línea y nuevamente me bajo pasando encima pasando por encima del cruce y levantando el que sigue de esta manera y así vuelvo a iniciar igual que como empecé ahí está qué bonita queda así en dos colores recuerden yo lo trabajé en los alcatraces en un solo color bueno en dos tonos pero casi iguales así así es como como la vamos a como voy a a terminar estos alcatraces ya solamente me falta el centro de ellos ahí está y aquí termino fijo y vuelvo a regresar pasando por encima por abajo arriba abajo y arriba ahí está esta es la puntada que yo utilicé para mis alcatraces ya los estoy delineando como les comentaba y ya nada más le vamos a poner aquí su pistilo bueno ahorita les muestro como lo vamos a hacer muy bien chicas con otro tono de amarillo entonces vamos a hacer ahora el pistilo que es el centro del del alcatraz voy a insertar mi aguja con hilo doble y voy a salir justo en esta parte que es el centro voy a meter mi aguja y voy a salir justo donde está saliendo mi hebra y aquí voy a enredar mi aguja unas doce veces dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos vamos a ponerle otra dos una y dos no está tan tan apretado para poder sacar y voy a ir deslizando mi aguja para salir ahí y ya meto mi aguja así así es como como lo voy a hacer bien chicas es así como me ha quedado ya mi labor si la ven un poquito sucia porque he andado bordando allá afuera y se y se luego muchas veces el bastidor pero bueno ya terminándola hay que lavarla para que se vea bonita ahí está ya solamente me falta este voy a terminar de delinear para ya terminarlo espero que les haya gustado esta bonita apuntada también y me pueden regalar un like y no olviden suscribirse a mi canal aquí en youtube maravillas del bordado con camila g nos vemos para la próxima ya para hacer solamente la hoja y mostrárselas terminada que estén muy bien bye bye